Chau, chau. Santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo en su sangre derramada en la cruz. Chau, chau. 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 Si quiero y condenar, mañana en este mundo, que es igual a tu mirada. En esta fuerza cruz, la que me da acceso, para poder ganarte en mi lugar de peor. En esta fuerza cruz, la que me da acceso, para poder ganarte en mi lugar de peor. En esta fuerza cruz, la que me da acceso, para poder ganarte en mi lugar de peor. La gloria es para Dios. Siempre debemos tener presente dos cosas. Todos los que estamos en la iglesia, somos adoradores. Todos, todos. Dios, nadie nunca diga que no es un adorador. Porque cada vez que nosotros adoramos, los ángeles nos acompañan. Pídale a Dios que le abra sus ojos espirituales y usted pueda ver quién tiene sentado a su lado. Pídale a Dios que le muestre lo que Dios quiere hacer en su vida. Y cada mañana, cada día, usted empiece a ministrar. Pídale a Dios que le abra sus ojos espirituales y usted pueda ver quién tiene sentado a su vida. Pídale a Dios. Pídale a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! 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 el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a su broma! ¡Aleluya! Tu palabra dice Ya que pases por el fuego no me quemaré Me cifra a favor las aguas no me ahogaré Y aunque haya oscuridad con fe caminaré y tu siempre vas conmigo la verdad dice que no hay un tiempo que no hayas desamparado que no hayas desamparado que no hayas desamparado que no hayas desamparado y en esa nunca, nunca voy a dar amor y a la mala te veremos Yo no te creeré tu prometa que tu lloro me pasa y eras jugada me traigo mi vida mi vida la paz que es tu hoja mi fuerza, mi seguridad contigo camino ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.